Llegó, ella cumplió, vino, yo le tengo que contar gente que ella tiene la presentación virtual de su disco 12 años con el Chamamé, va a estar haciendo la presentación a través de todas las plataformas este sábado 26 no es fácil para un artista y con un artista como es la Pilarcita que, bueno, 12 años con el Chamamé que le ha costado mucho, que ha llegado a grandes escenarios y me hubiese gustado charlar más con ella pero vamos a hacer un temita nada más, mi querida Pilarcita, gracias, llegaste así, llegaste me voy a despedir con vos, así que solo música, invitar a toda la gente el sábado 26 que te sigan con este disco maravilloso, este nuevo hijo Bueno, muy buenos días a toda la gente, la verdad que la pasen muy bien esta noche que el nacimiento de nuestro niño Jesús derrame bendiciones para toda la gente y bueno, este sábado 26 de diciembre en la página oficial de la Pilarcita libre y gratuito gran show virtual, segundo recital virtual presentando el disco nuevo que bueno, seguramente ya tenés en tus manos, pero si no tenés te voy a pasar, eh Bueno Bueno, el 22 salió y este 26 presentamos con toda nuestra gente chamamesera en las redes oficiales del Facebook, la página, la Pilarcita libre y gratuito las 22 horas, así que no olvidarse a la gente Bien, gracias por la visita amor, ya vamos a hablar más tranquilos otro día Me despido gente con la Pilarcita que presenta su disco ¡Feliz Navidad! 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 ¡Sapateón! ¡Sapateón! ¡Sapateón!